Pero le digo, hoy es viernes 13 de mayo, recuerde que el número 13 en muchos lugares, hoteles, aviones, asientos en los aviones no existe, el número 13 no existe, así que le digo, ¿será verdad o será mentira? De eso le vamos a contar un poquito más adelante, viernes 13 de mayo del 2011, prácticamente a mediados del quinto mes del año, y todo está listo para que el próximo lunes empiecen las campañas, el próximo fin de semana empiecen las campañas en el Estado de México, de esto y más le vamos a contar, oiga, déjeme ir a un asunto que a lo mejor no es del todo conocido por muchos, a lo mejor no le damos la importancia porque no sabemos de esto, pero la iniciativa privada le ha propuesto al gobierno federal bursatilizar empresas públicas para hacerlas realmente eficientes, esto es una información que creo que vale la pena que no se pierda de vista porque en algunos países, en algunos países que tienen una visión un poquito más amplia, países que no son tan recalcitrantes, no son tan extremos o tan radicales las posiciones partidistas, se hacen operaciones y las empresas que en un momento dado, públicas que el gobierno federal está administrando, le pongo un ejemplo, que quiere Pemex, por decirle algo, creo que es el ejemplo más claro, Comisión Federal de Electricidad, en fin, empresas que son públicas, si se bursatilizan, si se van a la bolsa de valores y se hace un manejo adecuado administrativamente, podría dar muchos dividendos, ahí tiene usted a la empresa petrolera en Brasil, es por ponerle solamente un ejemplo, pero esta es una información muy importante, aquí en México me da la impresión de que todavía no están las condiciones dadas para que pues empresas mexicanas públicas se dieran en esta condición, si hubiera un poquito de conocimiento, si hubiera un poquito de los intereses mezquinos que a veces algunos partidos políticos pues muestran o se ponen como bandera, según para defender, ya sabe, la propiedad del país, las cosas que son de todos los mexicanos, en este caso las empresas, los símbolos, como usted le quiera llamar, si le digo, fueran un poquito más abiertos, si fueran un poquito más avesados, si tuvieran una mejor planeación financiera, créame que esto podría ser muy importante en México, vea la condición que tenemos en petróleos mexicanos, vea cómo está en este momento una empresa que nos dio vida, sustento a México por muchos, muchos años, hoy está prácticamente en las últimas, si algo no se hace, así que esta es una información muy relevante, ojalá se pudieran dar los cambios, pero mire, si no se puede sacar en el Congreso de la Unión a los tres consejeros electorales que faltan, se imagina hacer entender, ya ve que el presidente de la República, ya ahora que fue de gira en Estados Unidos, dijo que va a ser una propuesta para reformar la forma en que se está trabajando con Pemex, bueno, todo el mundo ya empezó a dar el grito en el cielo, digo, si tuviéramos esa visión, tuviéramos esa capacidad, esa, pues, oportunidad de que las empresas que son, o que pueden ser totalmente rentables, pudieran trabajarse de manera distinta, créame que otro país tendríamos, digo, este es el ejemplo bien claro, en este continente tenemos nada más a Brasil, por ejemplo, el caso de Chile, digo, en este continente no nos vamos más lejos, países que han sortado los grilletes de las amarras que por muchos años han contenido el desarrollo, el despegue de nuestro país, digo, sería un tema bastante interesante, ya estamos platicando con inversionistas, ¿qué quiere decir esto? ¿qué tantas opciones hay de que esto fructifique? ¿cuál sería el beneficio realmente para la población mexicana si las empresas públicas se pudieran bursatilizar? ¿dónde ganaríamos usted y yo? ¿cuál sería, ahora sí que lo tangible, lo que podríamos palpar usted y yo como ciudadanos de a pie? Digo, es una información bien interesante, por eso así empezamos y encabezamos así nuestro espacio informativo, le digo, ojalá, ojalá que tuviéramos, sacudiéramos la cabeza y nos quitáramos las telarañas que nos están obstruyendo el pensar de manera positiva en beneficio de México. Bueno, y hablando de asuntos de dinero precisamente, le cuento que agárrese porque si usted tiene carro, a partir de mañana nuevo aumento de la gasolina, el quinto del año, anteriormente cuando empezaba o terminaba el año era cuando venían los aumentos, no, hoy lo están haciendo, es que era el día 15, mañana es 14 de mayo y ya hay aumento de la gasolina, así que imagínese nada más, pero eso sí, va a haber un foro para discutir la ley de seguridad del Congreso de la Unión, oiga, ¿y para qué nos va a servir ese foro?